Lo mejor del folclore, Vallenato sigue llegando cada fin de semana a los hogares barranqueños a través de Enlace Vallenato. Este fin de semana la invitada fue Dani Ceballos, vocalista de la agrupación musical Las Musas del Vallenato, quien habló de los inicios de su carrera como artista. Comencé desde muy niña, cantaba en el colegio, en el colegio fue donde me descubrió una profesora. Comencé como desde más o menos, desde los 13 años tocando la guacharaca en Las Musas, luego fui, tocaba La Caja Vallenata, hacía coros y cuando tenía 18 años, no puedo decir hoy día cuántos años tengo, pero sí muy joven comencé en el canto. Yo creo que tú me conociste cuando estábamos con Anita, ya no estaba otra cantante porque éramos un trío, en un momento fuimos un trío, luego quedamos Anita y yo. Luego Anita salió de Las Musas por decisión propia, ella decidió que ya no iba a ser parte de la agrupación porque se iba a dedicar a otras cosas, a cuidar también de sus padres y bueno, hoy día tengo la tarea de ser la directora y vocalista de Las Musas. Dani Ceballos además destacó en el programa cómo ha sido el proceso de lograr mantenerse en el tiempo luego del éxito de esta agrupación musical con la ya fallecida Patricia Terán. La idea no era cantar igual que Patricia, repetir lo mismo que otra persona estaba haciendo, sino crear un, o sea, seguir con el estilo de Las Musas, pero crear un estilo personal particular. Y de hecho, pues hasta la fecha, las canciones todas que he interpretado, lo he hecho con mi estilo, es un estilo romántico, también canto canciones parranderas. Que fíjate que no es fácil que una dama cante canciones parranderas porque desafortunadamente a veces se pierde el estilo o se pierde la feminidad cuando se interpretan cierta clase de canciones. Enlace Vallenato llega cada fin de semana, enlace televisión a partir de las 3 de la tarde, los sábados y los domingos.